El secretario general del sindicato de choferes de Pastaza, Rodolfo Torres, indicó que ha recibido la institución con total tranquilidad y satisfacción. Con total tranquilidad y satisfacción al mismo tiempo de poder estar acá al frente de la institución porque hemos recibido las cosas en orden. No puedo, o nadie puede tapar el sol con un dedo. Lógicamente con ciertas equivocaciones jamás de mala fe, sino por el ejercicio mismo de las funciones. En primer lugar está legalizando la documentación de funcionarios y trabajadores de acuerdo a lo que establece el reglamento. Primero legalizando todo que es documentos con algunos señores funcionarios y trabajadores porque así dice el estatuto. Yo tuve conocimiento de algunos excelentes funcionarios que trabajaban con la administración anterior pero el estatuto de nosotros dice en un artículo que la directiva entrará con el personal de su confianza y es más, no se podrá lógicamente contratar más allá que dure el consejo de administración porque lógicamente también pasan a ser con toda razón empleados de planta. Eso primero hemos tenido que lamentar mucho algunas separaciones de los señores funcionarios y lógicamente buscar el personal de apoyo. Eso primero estamos haciendo. Se está realizando el registro como es normal en el Ministerio del Trabajo de la directiva para poder a continuación tener ya los documentos en orden lo que es la actualización del registro único de contribuyentes para hacer el trámite en el IES y todo en orden que nosotros podemos tener. A mediados de enero habrá una Asamblea General de Socios para la aprobación del plan de trabajo. En los próximos días vamos a convocar a Asamblea General, si Dios permite, del día sábado que viene en ocho días, para dar a conocer el proyecto o el plan de trabajo para que la Asamblea con su capacidad e inteligencia de los socios de base puedan aprobar y continuar nosotros con el trabajo que hemos venido en campaña diciendo que es necesario. Hasta la próxima semana el edificio del centro quedará vacío por cuanto ya está colapsado. De manera urgente este edificio que está ya colapsado, no por colapsar, ha colapsado el edificio. Aquí usted ve las situaciones como está y tenemos que eso pues por favor continúe. La próxima semana esperemos estar ya con todas las atenciones como se merece el público en el edificio que está en las aulas de capacidad. Existen los espacios suficientes para nosotros poder dar una buena atención. Para que entre en funcionamiento el tanquero, falta únicamente la calibración y autorización por parte de la ARCH. No en funcionamiento el tanquero, está ya en los predios del sindicato que es en la estación de servicios. El día martes tuvimos ya la oportunidad de viajar a la ciudad de La Tacunga, donde se construyó el tanque. Está totalmente pues a satisfacción como exige el ARCH. Esperamos ahora que la misma ARCH nos haga el favor de calibrar y dar la autorización para el transporte inmediato del combustible. En el tema de auditoría de la administración de Paco Mesa indica que aún no tiene conocimiento de los trámites que están al momento. Bueno, en eso el ex compañero secretario general algún rato se manifestó por los medios de comunicación y yo todavía desde el día que me hice cargo no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar para ver en qué trámite está. Pero tenga la seguridad de que el trámite que esté de hacer se seguirá. Para Zona Visión en Noticias reportó Mario Chico. Gracias. 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 Gracias.